Me dices que no te llega la bolsa. ¿Y en qué comunidad vivas? Yo en la comunidad de Tófica. ¿Desde qué hora estás haciendo la cola? Desde las dos. ¿Y qué piensas comprar? Como te dije, lo que saques, harina, rojo, así que depende de lo que hay. Recientemente el presidente de la República, Nicolás Maduro, comentó de que aquellas personas que firmaran a favor del revocatorio no les iba a ser entregada la bolsa de distribución CLAP. ¿Qué opinas tú al respecto? De ningún juicio. ¿Por qué? De ningún juicio. Porque todos deberíamos comer también por igualdad porque no son mujeres soberanas. Todos deberíamos tener el mismo derecho que nosotros financiamos de un grupo o de cualquier... ¿Trabajas? No. ¿Y cómo haces para alimentarte? No, yo estoy comerciando. ¿Te alcanza el dinero para poder comer? Claro, pues si yo no trabajo nadie me va a dar para mí. Recientemente también hemos visto que Nicolás Maduro comentó de que iban a ser distribuidos acá en establecimientos del Estado y también privados alimentos traídos desde Brasil y Colombia, pero... Sí, lo he visto. Lo he visto por ahí, pero demasiado. Imagínate. Por lo menos una señora que tiene cinco muchachos, seis muchachos como hace. ¿Los presos te parece que son elevados? No. Mira, un pote de leche y nada, que venden en farmacos. Vale cinco mil y pico. Una señora que tiene cinco o tres muchachos.